¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos acá con un nuevo hallcito de mi Chanel. No sé tampoco si agregaré más cositas. Creo que sí. Incluir unas cosas de VIA y de Pharmacity que compré. Además de eso no lo sé. Así que les voy a empezar a mostrar. Lo primero que les voy a mostrar, no se los voy a mostrar, en realidad creo que les voy a poner fotos. Cuando suba este vídeo ya va a estar agotado, pero estaba discontinuando el perfume TAG Sunset de Skada. Creo que Moro me dijo que es el Paradise. O sea, el perfume que se llama Paradise de mi Chanel es un dupe del TAG Sunset. Así que bueno, para quienes aman el TAG y ya no lo consiguen más porque lo discontinuaron en mi Chanel, saben que el Paradise es similar. Otro perfume que ya entregué, porque de esos entre dos y entregué uno el Scandalosa me parece y el Scandal by Night o el So Scandal. No me acuerdo, pero les dejo la foto en pantalla. También el Good Girl Supreme. Me parece que solo esos, porque justo pasé a retirar y entre esos. Y ahora vamos a empezar con este holcito. Esto forma parte de la campaña 9. Es el ante último pedido. Tengo todavía un pedido más para mostrarles. Bueno, ya que estamos creo que primero les muestro lo mío. Me encargué esta taza vaso. Es un vaso sweet creo. Es de 500 ml. Yo tengo unos igual, pero de Starbucks. Pero el de Starbucks es negro y obviamente me encanta el rosa. Así que quería este rosa. Ah, y justo el de Starbucks lo uso así para hacerme té helado, para servirme, no sé, agua con hielo, jugo, sorbetito de mi Chanel. Justo hablando de eso, mi otro pedido para mí fue, está un poquito arrugadito, pero es este protector para el sorbete. Que tengo otro de mi Chanel. El otro está bueno porque podés guardar, este lo había comprado antes, bien grandecito. Y puedo guardar acá lo que es para limpiar el sorbete. Le voy a dejar acá el que uso para limpiar. Y acá cuando no use el sorbete lo guardaré. Si es que lo quiero llevar a algún lado. Es impermeable. Ahora sí les muestro lo que me han encargado. Este perfume que al fin volvieron a traer. Porque no había stock. Es el perfume EFE de Florencia Peña. Este aromatizante de ambientes y telas. Lavandería. Este y el de toques de lino se los súper recomiendo. Si les gustan los aromas frescos tipo algodón, les recomiendo este. Y toques de lino son muy ricos. Duran muchísimo en las telas. La alternativa del light blue, el 185. El light blue de Dolce & Gabbana, el clásico. Y este es de 60... No, de 100 ml. Belleza vegana. Este jabón líquido para manos y cuerpo. Esta es crema de epilatoria corporal para ducha. Silky Skin. La queratina para peinar. Esta crema para peinar. De la línea de queratina. Liso extremo. Tratamiento capilar con queratina. El gel exfoliante micelar. Limpia, exfolia y refresca la piel. De la línea de Miss Chanel Care. Lápiz corrector de esmalte. Este esmalte soft violet. Este labial mate nude ultra fijación. Que son los del envase... Creo que son azul todavía. Sí, sigue siendo azul. Creo que ese venía con una promo. Que venía con esta sombra. Duo para párpados. Es el labial. Esta es la soft pink. Este otro labial es el... Ah no, este es el corrector natural. Que viene en barro. Es un corrector en crema en barra. Sombra Duo para párpados. Que también es de esa promo que les decía. Y creo que este también lo encargaron en el tono soft pink. Me encargaron un deo. Este del polo red. La alternativa olfativa de polo red. Este es el 2.45. Este es un esmalte rojo profundo. Tenemos este clásico que siempre les menciono. Siempre lo encargan al spray fijador de makeup. Ay, estos son hermosos. Son mis favoritos. Esta línea de Sweet Carolina esmalte shiny pearly. Ese glitter me encanta. Acá tenemos este otro que es el shine fucsia. También lleno de brillo. Divino. Y tenemos este otro labial ultra fijación. Es el romantic rose. El otro creo que era mate. Este es cremoso. Si no me equivoco. Este es serum de Argan. El serum reparador nocturno de la línea expert. Bueno, así terminamos con la partecita de mi Chanel. Después les dije que anduve por Farmacity. Me compré esa coca nueva de Marshmello del DJ. Que viene con creo que sabor melón, sandía. Pasé por día. Compré estas Bonté Sensitive. Para reponer. Que ya están bastante caritas. Farmacity aproveché y compré tintura para mi vieja y para mí. Porque estaba con descuento. La de L'Oreal. Y esta es la que uso yo. Y vi este gigante de Dove. Así que me lo compré porque siempre uso este o el otro de pera. Cuando llega ahora la primavera, el verano uso el de pera y aloe vera. Pero justo vi que quedaba uno solo de este. Del clásico. Como viene un montón dije regio buenísimo. Así me dura un montón. Ya cuando estaba en la caja vi que había descuento de esta pasta dental. Que me encanta. Así que la compré ya para guardarla también y tener. Hola, ¿cómo están? Estoy probando una nueva cámara. A ver qué onda. No le puse micrófono. Así que vamos a ver cómo se escucha. Quería hacer este haul de mi Chanel. Como para saber más o menos. Cómo va todo lo primero que tenemos por acá. Ay, perdonen mis uñas están. Que nada más las tengo que sacar el color. Me encargaron este perfume. Shine. De 55 mililitros. Es de la línea de mi Chanel. Oficial. Este es serum para crecimiento y fortalecimiento de pestañas y cejas. Creo que ahí se ve. Fórmula innovadora desarrollada con liposomas. Y un activo exclusivo para el crecimiento y fortalecimiento de las pestañas y cejas. Mejora su apariencia natural. Pestañas y cejas más largas y tupidas con vitamina C, B3 y pantenol. Este corrector de ojeras con aplicador claro. Este lo tengo. Esto me lo encargaron. Este cuarteto de sombras. Total diva. Bueno, no se ve ahí. Pero creo que eran los colores negro, gris. Este esmalte. En el tono rainbow. Este rainbow es re lindo. Este otro es el lollipop. Es de la línea de los glitter Sweet Carolina. Es super lindo también este. Esta crema anti-age de más de 70 años. Reafirmante y revitalizante con aminoácidos, reafirmantes y de relleno. Estos pocillos hora del café. Cuelga zapatillas. Es una percha. Que huele a los mosquitos. Así que me encargaron este spray de 500 mililitros. El jabón líquido para manos antibacterial. El jabón. Ah, no. Este no es el jabón. Este es el shampoo sólido de Millenelle de la línea vegana. Con manteca de karité. Con makeup tenemos este lápiz para cejas. Creo que es en tono universal. La mayoría de las cosas que me falta mostrarles son estos perfumes. En 30 mililitros. El Kenzo. Este es entonces decía el de Kenzo de 30 mililitros. Otro perfume está la alternativa olfativa de la Belle de Jean Paul Gaultier en 60 mililitros. No sé si cambió el tono. Me parece que se ve diferente la imagen. Perdón si de fondo se escucha mucho ruido. Está lloviendo. Arrancó la tormenta. Este es el de 30 mililitros. El irresistible. De Givenchy. Givenchy. Emulsión corporal de aceite. O con aceite de coco. Habíamos una promo porque ya aumentan los precios. Bueno es como en realidad los de 100 mililitros de mujer. Están 1.700 pesos. Ya en la próxima campaña aumentan. Así que me encargaron este de La vida es bella. La vida es belle. De 100 mililitros. El splash de pitango. Que es de 60 mililitros. Phantom de Paco Rabanne. Y aproveché y necesitaba de estas bolsitas. Así que ya me estoqué. Y tengo que comprar también otras. Que creo que me dijeron que mañana entran. Bueno así que terminamos este videito. Y no sé si seguirá acá el video. Y si es que termino acá les mando un beso enorme. Cuídense. Chao. 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 Chao.